Buenos Aires y en Argentina en particular, estamos atravesando un enorme, una enorme ola de calor y hablábamos con Andrea respecto del cambio climático, ¿no Andrea? Hablamos de eso, se siente en todas partes y por eso ya le damos la bienvenida a un amigo de Noticias Positivas, lo conozco hace mucho tiempo, he seguido su trayectoria, siempre es un placer conversar con él. Él es Olivier Donquer, fundador de Soleventus, bueno, te voy a decir, voy a hacer algo que no hago nunca, presentate vos, Olivier. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Andrea, un saludo a ustedes. Bueno, me presento brevemente entonces, soy francés, hace 15 años que estoy viviendo en Argentina, me preguntan siempre por qué, porque mi ex mujer es argentina y me hizo descubrir este país y mis hijos me convencieron de quedarme y después, bueno, aquí estoy. Hace 8 años que armé mi empresa que se dedica a las energías renovables y con el correr del tiempo, de mis intereses y de la situación me empecé a preocupar e interesar cada vez más por el tema cambio climático. Con lo cual hoy la empresa tiene dos actividades, la primera que es la histórica de hacer instalaciones solares para generar electricidad y para calentar el agua utilizando la energía del sol. Y la segunda entonces es de dar talleres y hacer consultorías sobre el tema de cambio climático, transición energética, que son unas patas finalmente de, digamos, la parte de energía es una pata de la transición energética. Y que, bueno, acá estoy. Olivier, Soleventus, no Soleventus, vos que sos un gran emprendedor, estás trabajando y descubriste en un momento, lo resumo de un montón de charlas que hemos tenido, de, como decís vos, esta necesidad de contar, ¿no? Porque te voy a hacer una pregunta que parece básica, pero que estamos, inclusive en nuestras notas, como volviendo a las bases, porque parece que como nos olvidamos, ¿no? Porque las empresas tienen que emprender el camino de la sostenibilidad y cómo tienen que emprenderlo y cómo ves vos eso hoy, ¿no? Ya pasamos la de comprar un panel y ahora hay mucho más por abordar. ¿Cómo lo ves? ¿En 15 minutos? ¿Cómo lo ves? No, no en 15, te damos 5. 5, verdad. Sí, 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 todo sale bien. Primero, es importante destacar una cosa, es que en realidad hablamos todo el tiempo del cambio climático últimamente, peor, lo estamos viviendo a diario. ¿Cómo se traduce eso? Por cuestiones físicas, ¿no? Vemos olas de calor o domo de calor, vemos inundaciones, vemos huracanes o fuertes temporales, después sequía, y bueno, todo eso es lo que estamos viviendo hace tres años en la Argentina, pero después de atrás de todo eso, lo que hay, de dónde viene, nadie lo sabe en realidad acá, ahí siento que mi rol es un poco concientizar y explicar de dónde viene para que intentamos también a dónde vamos. Hoy en día no hay tiempo para eso, simplemente estamos en una situación complicada. A nivel mundial, durante 30 años, primero empezó en el 85 con el agujero en la capa de ozono, que fue una gran preocupación en su momento, y hubo manifestaciones, preocupaciones por el tema climático, y ahí los gobiernos decidieron hacer algo. Dijeron, bueno, acá tenemos que movernos porque hay un problema y la gente se está quejando. Entonces, crearon el GIE, que es el grupo intergobernamental sobre el cambio climático. En el 92 hubo esta la primera reunión de los estados en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, y cada año, o cada tres años, o cuatro años, pasa algo y hay una reunión. Y finalmente, desde un poco, después de 30 años, en los acuerdos de París. Y los acuerdos de París son muy importantes porque por primera vez, los estados, que eran 197 países en su momento, dijeron, bueno, algo grave está pasando. Los científicos nos dicen que estamos por el mal camino. ¿Qué hacemos? Y ahí decidieron limitar el cambio, el aumento de la temperatura a dos grados y, si posible, 1,5 grados. No son números que fueron elegidos al azar. Hoy, después de 150 años de actividad industrial plena, porque todo eso empezó en los años 1850, cuando el hombre empezó a asociarse con los gases, los combustibles fósiles, el gas, el petróleo, el carbón, y el consumo creciente de estos distintos combustibles, que son muy prácticos, son fáciles de transportar, son muy baratos, nos permitieron todo el crecimiento que tenemos. Y bueno, el Acuerdo de París dice, en síntesis, tenemos que hacer algo para controlar lo que conlleva el uso del combustible fósil, que son las emisiones de CO2. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí está el tema. Y ahí empieza el problema que tenemos. Hoy tenemos un problema físico, ¿no? Son todas estas olas de calor y todo lo que estamos sufriendo, pero atrás hay un programa de reducción de las emisiones. Entonces, la cuestión es cómo hacemos, ¿no? Para reducir nuestras emisiones. Por un lado hay una necesidad, pero también hay que empezar, no hay conciencia todavía que eso es realmente un problema y que va a ser un problema para desde acá hacia adelante. Y hay muchas cosas. Cuando decís, Olivia, perdón que te interrumpa, pero me quedo con, cuando decís no hay conciencia, que nos impresiona, ¿no? Por supuesto, a quienes estamos con esto hace mucho. ¿Qué tendría que pasar para, o sea, cómo vemos aquellos casos que hay conciencia? Le busco, bueno, la persona que no tiene conciencia, no sé, sigue emitiendo, supongo, no le importa, no mide lo que gasta. Y la que tiene conciencia que llega a vos diciendo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Claro, bueno, lo que uno puede hacer es, puede ser a nivel individual, puede ser a nivel empresarial, puede ser a nivel colectivo, puede ser a nivel político también, y básicamente es buscar las maneras de reducir las emisiones de dióxido de carbón. Para hacerlo así simple, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay tres maneras. Hay que consumir menos, es una cosa, usar menos el auto, o compartirlo, tener una casa mejor aislada para no consumir tanto gas o electricidad en mantenerla caliente o fría. Puede ser también comer menos carne, que es un factor clave en el mundo, la producción de carne emite muchísimo CO2. Puede ser de construir sus casas con elementos que no sea el cemento, o usar menos cemento, puede ser usar menos, o tener menos celulares, o no cambiarlos tantas veces, en fin. Hay un sinfín de acciones que se pueden hacer. Lo que pasa es que para poder hacerlo tenemos que ser conscientes de lo que emite uno. Cuando vos estás, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, Sofía tiene una fiesta a la noche y se olvidó la sal para terminar de condimentar su comida. Y tiene la posibilidad de ir en auto, son cinco kilómetros, o de ir en bicicleta. Bueno, ya es tarde, a las siete y media va a salir, va a ir en auto. Bueno, estos cinco kilómetros corresponden a un kilo de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Esto en sí no es mucho, pero a nivel de toda una población, a nivel de todos los seres humanos que somos, 8 mil millones, es mucho. Entonces, uno puede pensar cuando empieza a ser consciente, bueno, ¿qué hago? Voy en bicicleta, le pido a un vecino, voy a buscar manera de reducir las emisiones de CO2, o bien voy a poder pedir a otra persona que me preste para compartir. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El gran tema, además, es que cuando vamos al tema de las empresas, vale la pena hacerlo, y por eso grandes empresas a nivel mundial, los grandes grupos, ya tienen políticas medioambientales o de transición que están muy elaboradas. France, Estilor, un montón de empresas en el mundo están en este camino. ¿Por qué? Porque les sirven. Porque económicamente, reducir su consumo de dióxido de carbono es también reducir su consumo energético. Y entonces es consumir menos. Entonces, tiene además de ser muy necesario e indispensable, la verdad, una lógica interesante a nivel económico. Todo eso hay que difundirlo. Claro, y oportunidades, ¿no? Y por eso también con herramientas como el mural del clima y con asesoramiento personalizado, es que lo están haciendo, ¿verdad? Así es, sí, sí. El mural del clima es una ONG francesa que nació en el 2018. Acá en la Argentina soy coordinador con otra persona, y lo que hacemos es un juego de cartas con personas y jugamos a aprender sobre las causas y efectos del cambio climático y después charlamos de qué podemos hacer a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de las empresas. Y eso está dando resultado a través del juego. Jorge. No, es un tema muy apasionante y también muy difícil a veces, las dificultades, porque, claro, cuando uno mira el planiferio de los países, la mayor porcentaje de emisiones es el hemisferio norte. China y Estados Unidos emiten casi el 50% de dióxido de carbono. Y países como el nuestro, que están muy lejos de eso, pero que tienen, por ejemplo, una economía muy importante agroindustrial, donde la producción ganadera, y obviamente, como uno dice, bueno, la producción de carne emite, y la gente argentina dice, bueno, nosotros emitimos, pero comparados con el norte, emitimos nada. Entonces, hay una dificultad en buscar el equilibrio para todos, ¿no? Porque las desigualdades también hacen que Trump no crea y es responsable de una gran parte de las emisiones y probablemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, hay una cosa que es cierta. Acá hay dos cosas en lo que vos decís. Es cierto que los que más consumen son los que mayor esfuerzo van a tener que hacer, pero es a nivel mundial y es a nivel de cada país. En general, el 10% más rico consume 10 veces más que el 10% más pobre. Ahora, hablando puntualmente de la Argentina, la huella de carbono tipo del argentino es de 8,4 toneladas de CO2 por año. Si lo comparas con la huella de carbono de un francés, es de 10 toneladas. Y de un norteamericano es de 15. Y la huella de carbono de un habitante de América Latina, en promedio es de 6. A lo que voy con eso es que, y según el Acuerdo de París, perdón, todos tendríamos que estar en 2 toneladas por habitante. Entonces, obviamente que los países del sur tienen menos esfuerzos que hacer. La Argentina tiene que dividir por cuatro su consumo, tampoco es poco. Pero, obviamente, que algunos países del norte tienen mucho que hacer. Pero la segunda pata que hay que ver es que, por ejemplo, efectivamente China es un gran emisor de dióxido de carbono. Pero si te tomo el ejemplo de un teléfono, por ejemplo, que todos tenemos uno, ¿el teléfono cómo está fabricado? Está fabricado con la minería, porque tiene níquel, cobalt, magnesio, y obviamente la batería que es de litio. Bueno, la batería viene del norte argentino, o de algunos otros países, en África y en Indonesia, me parece. Y todos los metales raros vienen de África. Toda esta minería tiene que estar trabajada, transformada, para poder fabricar el celular. Entonces, hay máquinas enormes en otros países que trabajan constantemente consumiendo combustibles fósiles, y todo eso está transportado vía barcos a un lugar donde va a ser refinado. De ahí está transportado todo a China. China produce casi el 100% de los celulares que el mundo consume. ¿Con qué lo consume? Lo produce con carbono principalmente, el 80% de la matriz energética china es carbono, por más que estén haciendo muchos esfuerzos para incorporar otras energías. Y después, cuando este teléfono está fabricado, se manda a un galpón en la Argentina, como por barco, por avión, nuevamente estamos consumiendo gas o nafta o diésel para transportarlo. Y cuando llega a la Argentina, va a centros de distribución, donde ahí el centro de distribución también, por auto, por moto, por donde vos quieras, lo manda a las personas. Y una vez que tenemos el celular en nuestras manos, empezamos a consumir datos, datos móviles, o electricidad para mandar la información y recibirla. Yo a lo que voy es que todo eso consume mucha energía, es una energía que es consumida a nivel mundial. Entonces es muy difícil hoy en el mundo globalizado que estamos de decir que un país o una persona no emite, porque va a emitir a nivel mundial. Cada producto que tenemos va a emitir su consecuente de dióxido de carbono. Entonces, por eso está claro que el esfuerzo, si bien va a ir más a ciertas personas que consumen más que otras, es un esfuerzo de todos. Y ahí está la dificultad, de hecho. Claro, porque es un esfuerzo de todos, y por otro tema que voy pensando mientras seguía el caminito al celular, como tratando de imaginarme lo que hacías, que pasa con tantos otros productos también, y con la nota anterior inclusive, de autos en un lugar donde una ciudad como es la Florida, está diseñada con distancias muy largas. Por lo tanto, en algunos casos no se puede prescindir para operar, para trabajar, se puede reducir, pero seguramente no prescindir de vehículo, inclusive aún haciendo el carpooling, que se llama, compartiendo, siempre hay una emisión. En esos casos, te quiero consultar, el diseño de las ciudades o de las nuevas ciudades es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, en los nuevos conceptos lo que se propone es que todo esté cerca, que la producción de energía esté cerca del centro de consumo, que la producción de alimentos esté cerca también de los centros de consumo, y que los trabajos estén cerca del lugar de vivienda, para reducir, como lo hacíamos antes en realidad, sin desmerecer de la tecnología y de las ventajas que tenemos, simplificar un poco todo esto que nos permiten los combustibles fósiles, que son los desplazamientos ilimitados. Qué interesante, yo hace muchos años vengo siguiendo, y tuve la posibilidad de conocer que ya falleció el fundador de un proyecto que se llama The Venus Project, que era como muy loco hace 25 años, imagínate, era antes de casi internet, me lo mandó por correo, me mandó un brochure por correo en papel, y eran todos diseños, está en internet hoy, con esto que vos estás diciendo ahora, exactamente, o sea, fue un arquitecto supervisionario, que se dio cuenta que los recursos no iban a ser suficientes hace mucho tiempo, y empezó a desarrollar espacios de viviendas y pueblos que tienden a la autosuficiencia, esto que vos decís, porque es muy frustrante, y por eso la educación me parece importantísimo, lo que vos haces y esta vuelta que le diste a tu empresa, a tu vocación y al servicio que haces en la Argentina, la verdad hace tanto tiempo de traer, bueno, otras ideas para poder enseñar a comprender, saltar un poquito la frustración que nos produce cuando realmente necesitamos, yo tengo esta información, y ahí te genera todo un tema, pero bueno, ¿cómo te contactan quienes están interesados en hacer este ejercicio, en saber más, en tener una charla en su empresa también, para ver qué se puede hacer, para conocer primero, para medir su impacto, ¿cómo hacen? Mira, lo más simple es que se comuniquen con el mail nuestro, que es contacto arroba soleventus.com, y no sé si lo tienen, Ahí está, eso lo pasamos y lo vamos a pasar después en la nota. Y aparte de ahí, nos pueden seguir también en Instagram como Soleventus, o en LinkedIn como Soleventus, así que a veces, no digo que soy un gran fan de comunicar esto en LinkedIn, pero comunicarse con nosotros, contactarse con nosotros es muy simple, y siempre estamos para responder eso. Soleventus entonces, acá lo estoy viendo, y Olivia Donquer, muchísimas gracias por esta conversa, un poco de catarsis, tenemos el problema, estamos viendo qué hacer entre todos, y bueno, desde si todo sale bien, lo que queremos es arrimar a personas como vos, que pueden ayudar a otras a pensar, y a ser mejor desde sus empresas, que creemos que desde ahí es un lugar muy, muy lindo para hacer cambios, cambios culturales profundos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, gracias a todos ustedes, al equipo también. Hasta pronto. Vamos, Jorge, si te parece un poquito de música, hacemos un cierre, pero...